A Asia debemos ir. Aunque el Papa Benedicto no tuvo la ocasión de ir a Asia, es importante. Así lo afirmó el Papa Francisco el 28 de julio pasado durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Hoy, la Santa Cede lo confirma al dar a conocer que el pontífice viajará a Medio Oriente en mayo y Corea del Sur en agosto. Pero, ¿cuál es la importancia del continente asiático para la Iglesia Católica? Sus orígenes se remontan a la exhortación apostólica Eclesia e Inasia de Juan Pablo II, que relata la importancia de que la Iglesia se expanda en este continente, pues como en el primer milenio, en el americano y en el africano, en el tercer milenio se podrá recoger una gran miez de fe en este continente tan grande y vivo. Al respecto, el rector de la Universidad Pontificia de México, Mario Ángel Flores Ramos, expone lo siguiente del Papa Francisco. Él va a preferir ir al oriente, que es un espacio enorme, como grupos humanos, culturales, religiosos, donde hace falta mucha presencia de la Iglesia y de todos los cristianos. Y después a las periferias, lo que él llama las periferias, por ejemplo, África. El viaje del Papa Francisco a Corea coincide con el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Corea, por lo que la visita del Obispo de Roma será significativa, sobre todo ahora que el territorio implora por la paz. Y es que Corea del Sur y Corea del Norte están divididas desde que un conflicto las enfrentó de 1950 a 1953. Asimismo, los cristianos en esta región han sufrido demasiado, pues en los pocos más de 200 años que tiene la Iglesia en este territorio, más de 10.000 coreanos han sido ejecutados por su fe católica. Así, el mensaje del Papa hacia los laicos es muy claro respecto a las periferias existenciales. Él quiere que volvamos hacia la mirada, hacia una Iglesia que sale de sí misma, que lleva el Evangelio a quien lo necesita y en su plan, creo yo, está precisamente como prioridad el Oriente y las periferias de nuestro mundo. Del 14 al 18 de agosto, el pontífice visitará la República de Corea del Sur, en donde se calcula que actualmente hay 552 millones de católicos, convirtiendo así a la nación en el quinto país de Asia con el mayor número de fieles y el 47 en el mundo. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez.